Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se lleva mi querer Tristes recuerdos solamente he quedado Y un grito en lamento se halla en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevaste, subo ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores de mi se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, una esencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, una esencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, una esencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, una esencia de mi amor Con un gran dolor, una esencia de mi amor Con un gran dolor, una esencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, una esencia de mi amor Con un gran dolor, una esencia de mi amor ¡Suscríbete!